y y ahí alejandro que espectaculo de fruta lleno bacana eh si, agosto de viajar una madrugada agosto mucho hay poco tránsito marcia cuido frío un Sauvignon Blanc por favor eh va para bañanza que espectaculo me pregunto si aún moraría en otro lugar que no fuese un Brasil no moraría